En el Ministerio de Trabajo hay una oficina de autorización al trabajo de los menores. La madre va con el hijo allí para que autoricen a su menor a que trabaje y se puede autorizar solamente si es que con ese trabajo no se va a afectar su salud física, su salud moral de este niño. ¿La madre qué dice allí? La madre dice, va a trabajar de cobrador o de gusto. Por supuesto, el funcionario del Ministerio le dice, no, 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 allí usted no sabe cómo se comportan allí los conductores. Eso sería peligroso para la salud moral del niño y además estaría corriendo un peligro su integridad física puesto que todavía no, su edad no lo permite realizar ese trabajo. La madre comienza a llorar desesperadamente y entonces le dan la autorización. Claro que allí la autorización no está bien, pero en la realidad, no, estos menores hacen esos trabajos para poder sobrevivir. Estamos en el Perú, a ellos no ha llegado el crecimiento económico, ni le llegará tampoco, ni le llegará. Porque como ellos nunca van a tener educación de calidad, están condenados a vivir en esa situación. O el artículo 1400, no, 1500, o 1458 creo que es este que dice, no, que los incapaces que tienen discernimiento, los incapaces que tienen discernimiento pueden celebrar los contratos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias. Y vi como ustedes salieron en su código, es lo que dice, o sea, el que tiene discernimiento, puede ser menor, puede ser mayor de edad, hay mayores de edad que son declarados interdictos, pero que tienen discernimiento. Pueden celebrar esos contratos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias. Los menores, pueden celebrar los menores que tienen discernimiento, pueden celebrar los contratos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias. Vengan por el artículo 456, por favor. Al 456, pero intervengan. 456. ¿Usted su código? No, pues usted que, usted está en clase y se cruzan los brazos. No, hay que intervenir, hombre. Hay que ser positivos. Artículo 456. Facultar al menor para obligarse o renunciar a derechos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1358. 1.358. Ahora dé lectura al artículo 1.358. Dé lectura al 1.358. Contratación directa de incapaces. Contratación directa de incapaces. Los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. No, eso es para que lo piquen la práctica, ¿verdad? Para eso es. Imagínense que ustedes tienen un restaurante. Ya se llegó el mediodía. Ya están llegando allí los consumidores. Ya están llegando. Ustedes están parando, se han ido, observando que sus trabajadores atiendan bien, que presten bien el servicio. Y ven ingresar allí a un joven, a un niño. Será de unos entre 10 o 12 años. Ustedes lo llaman al niño y le dicen, oye, 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 ven aquí, aquí. Menores no, los menores no tienen derecho a comer. ¿Le dicen eso? No le dicen. A lo más le dirán, jovencito, por favor aquí, este, las cosas cuestan, ¿eh? Y ese niño le saca un poco de billete. Si no les trata de usted todavía, si no les pasa un mil cuatro pesos. Los niños son despiertos. Imagínense ustedes, menciono este caso porque se refiere a un caso real que pasó muchos años en Lima. Un niño había venido, joven de la Oroya, a Lima, a trabajar en la parada. Trabajaba en la parada. Ingresó a la Universidad de Ingeniería para estudiar informática, la Universidad Nacional de Ingeniería. 15 años. Y luego lo sacan en la televisión, ocupando el primer puesto, el primer puesto, ¿no? Claro, todo el mundo pensaba, ¿no?, de que había estudiado en el mejor colegio allí de la ciudad de Huancayo. No, había estudiado en un colegito por allí, en un tango, por los alrededores, o sea, por los jóvenes, ¿no? Y ocupó el primer puesto en la UNA y lo sacan en la televisión. Imagínense ustedes, ese niño va a estudiar informática. Con sus recursos, que ha podido reunir en la parada, ha completado 2.000 dólares y se compra una computadora. Miren ustedes, 2.000 dólares ya les saben, se compra una computadora. Para poder estudiar, se compran. Luego puede surgir un problema en esa compra-beta. Y demandan la nulidad por falta de capacidad, porque el menor es un incapaz absoluto, tiene menos de 16 años de edad. ¿Cómo debe resolver el puesto? Esa computadora, ¿eso servirá para satisfacer las necesidades ordinarias de ese menor? ¿Servirá eso? ¿Será eso una necesidad ordinaria? ¿Qué les pasa? Claro que es una necesidad ordinaria. ¿Quién está estudiando computación informática? ¿Puede estudiar bien sin ese instrumento? ¿Tendrían el alma ustedes, no? De decirle que ese contrario es nulo y privarle de la computadora y, o sea, privarle de su derecho a tener una educación de calidad? ¿Ese es el derecho, señores? El derecho no es matemática. No, no es pura lógica formal. No, el derecho, además de lógica formal, es lógica de lo razonable. Lo razonable, lo razonable cuenta mucho el derecho. La lógica de lo razonable es el que hablan muchísimos autores. El principal adiós, creo, Luis Recasen-Siches. El ejemplo más clarísimo, la autora alemana, Karl Rutsch, dice, en una estación de trenes había un letrero que decía, prohibido pasar con perones. El caso concreto era que una persona quería pasar con un oso. Y el que controlaba el acceso a los andenes, le dice, señor, ¿no lees qué letrero? Y el que conduce el oso le dice, yo sí leo letrero. Tú no sabes leer. Tú no sabes qué cosa dice el letrero. Con la lógica matemática, con la lógica formal, con la lógica que dice verdadero falso, no lo van a convertir, pues, a un oso en un perro. Imposible. Pero con la lógica de lo razonable, sí puede. Porque si está prohibido pasar con perros, con mayor razón está prohibido pasar con osos, con vacas, con cebras, con burros. Esa es la lógica de lo razonable. Y eso es derecho. Eso es derecho. Y un autor inglés, Al Ross, analiza el mismo ejemplo de Ratt-Roch y dice, sí, eso que dice Ratt-Roch, es así, es así. Siempre y cuando que la prohibición no se haya dado porque hay una enfermedad que solamente le da a los perros y que los perros lo pueden transmitir a los seres humanos. Allí la cosa cambia, pues. Si esa enfermedad le da solamente a los perros, señorita, por favor, estamos en el salón, si se puede cambiar al otro sitio, por favor. Usted, por favor. Un poquito rápido, no podemos perder tiempo. Sí. Poco rápido. No lo tomen a mal. En el comportamiento, en los abogados, mucho tiene que ver las formas. Las formas tienen que ver mucho. Y hay que querernos a sí mismos también. O sea, hay que cuidar a nuestra persona. Hay que cuidarla. Entonces, fíjense ustedes, si los perros son portadores de una enfermedad que pueden transmitirlo a los seres humanos, entonces la prohibición comprende solamente a los perros. No comprende a otros animales. O sea, fíjense ustedes, es en en la interpretación de la norma tenemos que tener pues en cuenta todos los métodos que nos han enseñado en la universidad para interpretar, pero fundamentalmente las circunstancias, la realidad social, donde rige esa norma. Donde rige esa norma. Ahí se lleva esto del ejemplo de este menor que está estudiando computación, se ha comprado 15 años de edad y es un incapaz absoluto, ¿no? Que ha comprado la computadora. La computadora pues es un instrumento esencial, decisivo para que sea un buen ingeniero. En esta especialidad, si no, no lo va a hacer. Ustedes no van a tener pues esa mentalidad sería terriblemente negativa no de privarle a esta persona de que se formen profesionalmente bien. Así es como tenemos que pensar en derecho. Así es. Nadie lo vería bien eso, ¿eh? Una actitud así de un juez que aplica mecánicamente la ley y dice no, es un incapaz absoluto, por lo tanto, ese contrato de compra vente es nulo. ¿Quién lo va a aceptar? No lo va a aceptar nadie. Y ustedes tienen que tener presente que el último fundamento del derecho es la opinión pública general. ¿Por qué? Porque con el derecho se satisface el interés común, el interés general. Cuando hay conflicto entre un interés particular y el interés común, ¿cuál es el que tiene que prevalecer? ¿Cuál? El común, pues, el general, eso es elementalísimo, eso es elementalísimo y eso es lo que hay que hacer en nuestro país. Que se cumpla eso, que se cumpla la ley. La ley dice que así tiene que ser. Cuando hay conflicto entre un interés particular y el interés común, tiene que prevalecer el interés común, el interés de todos, de todos. claro, los que se quedan en el análisis económico del derecho les van a decir otra cosa, pero felizmente eso no rige en ningún sitio. No rige en Estados Unidos, ¿sabes? Que es en donde se ha desarrollado, ha nacido y se ha desarrollado el análisis económico del derecho. Los americanos no se quedan allí, no se quedan allí, van mucho más allá para que el derecho cumpla sus fines. la capacidad de ejercicio a diferencia de la capacidad de goce, la incapacidad, la capacidad de ejercicio admite una incapacidad absoluta y una incapacidad relativa. La incapacidad absoluta, absoluta. el sujeto no puede realizar válidamente ningún acto jurídico. ¿No? ¿Quiénes son incapaces absolutos? Dice ahí el código, dice el artículo 43, son incapaces absolutos los menores de 16 años, salvo las excepciones establecidas por él. O sea, fíjense ustedes lo que dice la ley, miren lo que es el derecho son incapaces absolutos los menores de 16 años, salvo las excepciones establecidas por ley. O sea, el derecho hasta lo absoluto es relativo. Podríamos decir allí, el derecho lo único que es absoluto es lo relativo, porque todo tiene excepciones. ¿No? El menor de 16 años es un incapaz absoluto, pero ya hemos visto que hay varias excepciones. Hemos visto, por ejemplo, ¿no? Que el menor de 16 años que tiene discernimiento puede aceptar donaciones, legales, herencias, curas, con tal que no sean simples, con tal que sean simples y puras. O sea, que el menor no asuma ninguna obligación, ninguna carga. Hoy estamos viendo el artículo 1358 que dice que los privados de capacidad legal, pero que tengan discernimiento pueden celebrar los actos relativos a la satisfacción de sus necesidades ordinarias y eso lo tiene en cada caso concreto. Tiene que determinar si ese acto sirve para satisfacer o no las necesidades ordinarias del sujeto. O que los menores que tienen discernimiento pueden ser autorizados por sus padres por ejemplo para poder celebrar o para poder trabajar y por lo tanto celebrar los actos jurídicos relativos a esa actividad en la que van a trabajar. ¿Soy también incapaces absolutos los privados de discernimiento? Privados. Ya no tienen capacidad de discernimiento, no puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es lícito y lo que es ilícito. No puede, no tiene discernimiento. O bien porque todavía no lo ha alcanzado, es un menor de pocos años de edad, o bien porque habiendo tenido capacidad de discernimiento la ha perdido. La ha perdido por ejemplo a consecuencia de la senilidad. La senilidad generalmente ataca a las personas mayores de edad y se produce porque los vasos que ilifican el cerebro se van endureciendo. La ilificación cerebral es cada vez menor y como consecuencia las células cerebrales se van muriendo y eso médicamente es irreversible. Ya no se puede. puede llegar un momento en que a consecuencia de la senilidad la persona ha perdido ya su capacidad de discernimiento. Es un incapaz absoluto. ¿Quién dirá que ha perdido el discernimiento? Pues por supuesto lo tiene que decir el especialista en esa materia. El médico especialista ahí dirá si es un incapaz absoluto. También dicen son incapaces absolutos los sordomudos los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera intuitable. O sea que no pueden darse a entender no pueden expresar aquello que quieren no tienen comunicación con el mundo exterior. ¿No? Entonces hay que entenderlo bien. En esta época estas personas que adolecen de estos defectos físicos a veces son mucho más capaces que los que no tenemos estos defectos. Y los pueden darse a entender perfectamente. Hay profesionales. Imagínense ustedes un arquitecto que sea sordomudo. Caramba es un arquitecto brillante tiene una capacidad de concentración extraordinaria a él no lo perturba nada en cuanto a su capacidad a nosotros hasta cuando pasa una mosca ya nos molestó ya el sonido mismo ya nos perturbó él no. En Lima no sé si aquí en Lima hay personas que son sordomudos que conducen vehículos conducen vehículos tienen breve ustedes saben que por ley no se le puede dar breve no se puede pero tienen como lo hacen ya sabéis como lo hacen somos un país corrupto hasta no más pero estas personas ustedes creen que causan accidentes no causan accidentes tienen una capacidad de concentración extraordinaria para conducir no solamente automóviles sino maquinaria pesada fíjense ustedes sordomudos hay profesionales colegas abogados que son ciegos y son muy buenos para la defensa por ejemplo pero es un absurdo de que ellos estén desempeñando como jueces o como fiscales pues es un absurdo por la naturaleza misma de esa actividad no puede no puede desempeñar esa actividad pero hay aquí pues ustedes saben quién evalúa a un profesional del derecho para que se desempeñe en la fiscalía para que se desempeñe en el poder judicial ¿quién lo valora? un médico un enfermero un ingeniero un contador los profesionales del derecho ya están en minoría por lo tanto allí las cuestiones no marchan rectamente sino van por otro camino van por otro camino somos pues el país que somos ¿no? y eso en nuestro país no va a cambiar al menos no va a cambiar de la noche o de la mañana cambiarán ustedes si es que se forman profesionalmente bien si no no si no la cuestión va a seguir va a seguir ustedes vieron por las noticias en Lima el tremendo problema que se causó en una municipalidad cuando dos sordomudos querían no contraer el matrimonio y el asesor del municipio no le deja pues que contraigan el matrimonio porque son sordomudos no obstante que los sordomudos no se daban a entender perfectamente sobre cuál es su voluntad miren ustedes este que estaba allí desempeñando la función ¿dónde estudió derecho? ¿dónde estudió derecho? ¿no? esa persona pues había que averiguar dónde estudió derecho ¿no? y luego examinar a esa universidad y se está sacando si eso no es una excepción si no es la regla hay que cerrar esa institución ¿no? hay que moralizar al país como va a ser posible que se creen un montón de universidades y formen mal que haya el mayor número de universidades que sea posible pero que la formación sea una formación de calidad y la formación ¿en qué va a consistir? en que tienen que conocer ustedes esto que estamos hablando que la norma dice allí que es un incapaz absoluto el sordomudo el ciego sorbo el ciego mudo que no puede expresar su voluntad de manera inovitable o sea que no se da a entender sobre aquello que quiere sobre aquello que desea si el sordomudo se puede dar a entender sobre aquello que desea entonces pues no es un incapaz es una persona capaz había un caso extremo mínima porque allí vemos los casos extremos desde un empresario que no era sordomudo que había perdido la capacidad incluso de mover sus extremidades lo único que movía era sus ojos o a la derecha o a la izquierda y hemos visto allá en la televisión como el notario o la notaria creo que se va y le toma su declaración le hace las preguntas le dice si va usted a contestar sí no dirija usted la vista a la izquierda o si va usted a contestar no a la derecha por decir así y así es como le toma su manifestación es un caso extremo por ejemplo en ese caso allí hubiese sido conveniente que el especialista diga si tiene discernimiento no es sordomudo o no si se puede dar a entender bien o no pero son casos extremos en cada caso concreto hay que establecer si estas personas que adolecen de estos defectos físicos son o no son capaces bien los actos jurídicos celebrados por estos incapaces absolutos adolecen de nulidad absoluta absoluta la incapacidad relativa la incapacidad de ejercicio relativo o sea la incapacidad de obrar relativa ¿quiénes son incapaces relativos? están señalándose allí en el artículo 44 ahí dice son incapaces relativos los menores de 18 años y mayores de 16 salvo por supuesto que hayan contraído matrimonio o que hayan obtenido algún título que les habilita para ejercer una profesión o oficio pero no solamente eso además todas las otras excepciones para los menores de 16 años o sea si es el menor de 18 y mayor de 16 quiere aceptar una donación pura y simple no se le puede negar ese derecho porque la ley está reconociendo esa facultad ¿no? son incapaces relativos los débiles mentales los retardados mentales la ley distingue entre retardado mental y débil mental retardado mental el niño venía desarrollando mentalmente normalmente pero un momento determinado allí se paraliza su desarrollo retardado mental en el Perú especialmente a consecuencia de la desnutrición y eso es lo que no advertimos en el Perú en el Perú hay gente con retardo mental numerosísimos piensen ustedes de aquellos niños en la costa cuya alimentación son ¿no? pan con té incluso hay una novela al respecto de vez en cuando cuando hay un pedacito de pescado piensen ustedes en esa población en esa niñez en la sierra ¿no? un poco de café o té consumó piensen ustedes en la población en la sierra ¿no? igual ¿no? pedacito de pescado cuando hay también porque ahora las minas han contaminado las aguas y los peces ya casi no existen ustedes ven ahí solamente tienen plátano y a veces yugo imagínense ustedes mala nutrición en los primeros meses pueden estar muy bien porque reciben la leche de su madre eso sí también eso en nuestra sociedad hay que descubrir no hay mejor alimento para un niño que la leche de la madre no hay eso no se sustituye con nada de manera que esa madre por mantener no dice la figura no amamanta a su hijo hubiese sido mejor que no viniera a este mundo es una persona muy mala ¿no? ¿tú para qué tiene el hijo? luego más adelante puede ser claro va desarrollando mentalmente muy bien pero ya viene por la desnutrición y se paraliza su desarrollo mental y luego al niño lo enviamos a la escuela y queremos que aprenda bien y si no aprende encima lo castigamos no no nos damos cuenta que ese niño adolece de retardado mental el retardado mental es un incapaz relativo puede ser declarado interdicto o puede no ser declarado interdicto los actos que celebra son anuales es mejor declarado interdicto para protegerlo frente a los actos que puede celebrar si es declarado interdicto entonces el acto se va a anular con toda facilidad la prueba va a ser facilísima solamente se presenta la resolución que acredite la interdicción pero si no ha sido declarado interdicto tenemos que probar que en el momento en que celebró ese acto jurídico ya adolecía del retardado mental el débil mental la persona tiene normalmente su capacidad mental pero a consecuencia de una enfermedad por ejemplo a consecuencia de la sanidad porque la sanidad es un proceso la persona va perdiendo continuamente su capacidad mental no es que la pierden así automáticamente no recuerden ustedes el ejemplo de Sófocles los hijos de Sófocles este gran filósofo griego los hijos de Sófocles para entrar en los bienes administrar y disponer los bienes de su padre solicitar que se le declare interdicto judicialmente fíjense desde aquella época ya ¿no? ¿cómo se defendió Sófocles ante los tribunales? se defendió diciendo que él no adolece no de serenidad ¿y cómo demostró eso ante los tribunales? enseñándoles mostrándoles su obra Edipo Colonna escrito a los 18 años de edad ese problema de Sófocles eso se presenta cada rato en nuestra sociedad ¿no? allí la cumnibénis entre el juez y los médicos para declarar interdicto a la persona con la finalidad de que malos hijos entren ¿no? en la posesión administración de los bienes de su padre ¿no? allí hay que tener mucho cuidado entonces explíquenos ustedes de ir el mental los accidentes de tránsito producen debilidad mental a cada rato el accidente de tránsito allí se produce un traumatismo encéfalo-craniano se hunde esto a la parte frontal y la persona pierde su conocimiento y después lo va recuperando pero recuperarlo totalmente nunca más nunca más por ejemplo era un excelente profesor de matemática en la universidad digital no la cátedra nunca más ya no lo va a poder hacer bien se conduce bien en la colectividad se conduce bien pero no ya tiene una debilidad mental ya no hicieron lo suficiente es un incapaz relativo se puede declarar interdicto o no se puede declarar interdicto mejor es declarar interdicto por razones de prueba porque si no lo declaran interdicto y se libra actos jurídicos y demandan la anulabilidad de ese acto jurídico tienen que probar y en él entra la prueba pericial y el perito quiere cobrar con un solo peritaje todo lo que no ha ganado en todo el año y de eso hay que cuidarse por eso mejor es declararlo interdicto si lo han declarado interdicto y el interdicto ha celebrado un acto jurídico entonces basta pues con presentar la resolución por la cual se le ha declarado interdicto interdicto quiere decir declararlo incapaz declararlo incapaz son también incapaces relativos los pródigos pródigos o sea que malgasta su patrimonio que dice votará de este malgasta su patrimonio pero a partir de que momento es interdicto o digo es incapaz el pródigo a partir del momento en que se le declara interdicto por prodigalidad consiguientemente todos los actos jurídicos celebrados con anterioridad a la declaración de interdicción son válidos no pueden ser impugnados por incapacidad todos los actos que ha celebrado con posterioridad a la declaración de interdicción no eso sí pueden ser impugnados por falta de capacidad el pródigo miren ustedes ahí a diferencia del retardado mental del débil mental al pródigo para que sea incapaz hay que declararlo interdicto interdicto si viene a su oficina una señora llorando ahí la señora dice fíjese tengo tengo dos hijos mi marido está malgastando su patrimonio sale a pasearse con mujeres viaja no ha perdido ya la mayor parte de su patrimonio mis hijos no van a poder continuar estudiando ustedes le dicen calma este señor vamos a solicitar no le dicen no vamos a solicitar que el juez lo declare pródigo porque ella no entiende esas cosas le dicen vamos a solicitar al juez para que lo declaren a su marido lo declaren incapaz y que a ustedes y a ustedes le deciden como su curadora o sea como su representante en adelante usted va a administrar los bienes él ya no va a poder disponer de sus bienes ¿no? y ustedes hasta lo curaron allí psicológicamente la señora llegó enferma ahora se va respirando tranquila claro les pregunta ¡ay doctorita doctora entonces voy a poder recuperar la casa voy a poder recuperar el auto no, no ya no eso sí ya no ¿no? ya no porque todos sus actos jurídicos son varios a partir del momento en que lo declara el pródigo allí sí ya todos esos actos son anulados ¿y quién se le declara al pródigo? al que malgasta su patrimonio teniendo lo que se llama herederos forzosos o sea teniendo hijos u otros descendientes o teniendo padres u otros ascendientes o teniendo coño ¿no? y ha malgastado más del tercio de libre disposición que tiene allí para otorgar el testamento o sea si ha ganado si ha malgastado más del tercio de su patrimonio ya se puede declarar no interdito claro eso se puede establecer no más del tercio se puede establecer rapidísimamente con una prueba pericial si tiene padres si ha gastado u otros ascendientes si ha malgastado ya más de la mitad de su patrimonio claro si no tiene conje hijos u otros descendientes padres u otros ascendientes y allí a la ley no lo protege o sea fíjense ustedes con la prodigalidad se está protegiendo a la familia a la familia a la familia entendiendo bien un sentido restringido la familia más cercana también es un incapaz relativo el mal gestor mal gestor no es el que malgasta el que despilfala su patrimonio no mal gestor es el que gestiona mal su patrimonio el que administra mal su patrimonio o sea le va mal en sus negocios pierde pierde y pierde y ha perdido ya más del 50% entonces se le puede declarar interdito interdito por mala gestión igualito allí antes de que sea declarado interdito los actos realizados antes de que sea declarado interdito son válidos los realizados con posterioridad no eso sí son impugnables por falta de capacidad en esos dos casos en el pródigo y en el mal gestor para que estos sean incapaces es necesario declararles interditos por una de estas dos causadas también son incapaces relativos los toxicómanos los que consumen drogas toxicómano es aquel que ya no puede vivir sin consumir la droga se dice ha desarrollado una fármaco dependencia severa cada día necesita consumir más y más droga para satisfacer la necesidad que se ha creado y esta persona para adquirir la droga comete los delitos más atroces más atroces allí al toxicómano se le puede declarar interdicto o no también sigue siendo no un incapaz relativo pero mejor por razones de prueba hay que declararlo interdicto por esa causada igualmente son incapaces relativos los hebreos habituales miren lo que dice la norma los hebreos habituales no es el que consume no esporádicamente licor no a todos dichos nos declararían no interdictos allí no porque nosotros no somos habituales quien no puede vivir sin consumir el licor y esa persona es un peligro para su familia y también es un peligro para la sociedad es un incapaz relativo ¿no? y lo es haya sido o no haya sido declarado interdicto pero mejor por razones de prueba hay que declararlo interdicto y no solamente por razones de prueba sino pues para proteger el patrimonio de esta persona y de su familia igualmente allí dicen que el inciso octavo de ese artículo cuarenta y cuatro que son incapaces absolutos o digo relativos los que sufren pena de interdicción civil fíjense de acuerdo al código penal de 1924 había pues la pena de interdicción civil a todo aquel que se le aplicaba una pena privativa de la libertad había que también aplicarle la accesoria de la interdicción civil y el fiscal tenía que solicitar que se le nombre un curador para que administre sus bienes claro pues si el otro iba a estar encerrado en la cárcel ¿no? ahora no hay no es eso ahora lo que hay es la pena de inhabilitación que se puede poner allí se puede imponer como una pena principal o como una pena accesoria será la sentencia condenadora la que diga qué actos jurídicos qué actos no puede realizar el procesado o sea allí estamos frente también a una incapacidad relativa en realidad lo que dice ese artículo octavo de acuerdo a una interpretación sistemática del código es que son incapaces relativos los que sufren la pena de inhabilitación ¿no? allí con esa norma en su oportunidad quedó derogado del código penal pero después ya por la nación del nuevo código ustedes saben que la derogación de la ley puede ser expresa o puede ser táctica dentro de la derogación táctica está pues esto de que la nueva ley regule el mismo hecho de la ley anterior entonces la ley anterior queda derogada esos son los incapaces relativos todos los actos jurídicos realizados por estos incapaces relativos son anulados anulados bien si tienen alguna pregunta sobre la capacidad háganla de una vez ¿no? ¿no? Gracias. Vamos a ver el objeto del acto jurídico, pero antes de ver el objeto del acto jurídico, recordemos rapidísimamente qué cosa es la relación jurídica. Ya sabemos que con el acto jurídico se crean relaciones jurídicas, o se modifican o se extinguen las relaciones jurídicas. La relación jurídica es el mismo entre un sujeto del deber y un sujeto del derecho. En toda relación jurídica hay un sujeto del deber y un sujeto del derecho. No hay relación jurídica, no hay derecho con solamente sujeto del deber o con solamente sujeto del derecho. Es imposible. El derecho regula vida de relación social, o sea, en cuanto un sujeto se vincula, se relaciona con otro. En un extremo de la relación está el sujeto del derecho, en el otro extremo está el sujeto del deber, el objeto del acto jurídico. O sea, el objeto del matrimonio, el objeto del reconocimiento de hijo, el objeto del testamento, el objeto de la compra-venta, el objeto del arrendamiento, etc., 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 es la relación jurídica. La relación jurídica no es otra cosa que una relación de la vida social, una relación social regulada por el derecho. Ya ustedes saben que el derecho solamente regula relaciones sociales de trascendencia, para poder vivir con paz, con tranquilidad, con orden, con libertad, con justicia. Esas relaciones sociales trascendentes son aquellas que son posibles de generar un conflicto o crear una incertidumbre. El derecho, solamente eso regula eso y nada más que eso, no otro tipo de relaciones. No otro tipo de relaciones. Entonces, es la relación jurídica. Un sujeto del derecho y un sujeto del deber. La relación jurídica puede ser de naturaleza patrimonial o puede ser de naturaleza extrapatrimonial. La interpatrimonial no tiene un equivalente en dinero, no tiene un valor pecuniario, no lo tiene. Imaginen ustedes, el matrimonio, sin considerar, por supuesto, el patrimonio dentro del matrimonio. Allí, en el matrimonio, se dice, no que la obligación de los jóvenes es hacer vida en común. Hacer vida en común. Fíjense ustedes, Juan y María contraen un matrimonio. Pasaron la primera noche del luna de miel y ya están haciendo vida en común. En la mañana van a tomar su desayuno. Bien bañaditos, el hielo tos. Y María le dice a Juan, oye, Juan, no seas hombre tan sinvergüenza. Mira, toca la noche que has acostado conmigo. Y eso cuesta, pues, así es que pagando, pagando. ¿Es así o no? No, pues no es así. Porque esa relación es una relación extrapatrimonial. No es patrimonial. No tiene un equivalente en dinero. Si a Juan le dicen eso, pues imagínense, pongas ustedes en la situación o más. ¿No? O sea, en ese momento descubren que se han casado con la mujer que se dedica al negocio más antiguo del mundo. ¿No? Patrimonial. El contenido de la relación patrimonial tiene un equivalente en dinero. Un valor pecunial. Se puede medir en dinero. Imagínense ustedes una compra-venida. Cuando la relación jurídica es de naturaleza patrimonial, al sujeto del derecho se le denomina acreedor. Y al sujeto del deber se le llama deudor. A estas, la relación, dentro de las relaciones patrimoniales tenemos a la obligación o relación obligacional. Obligación obligacional. También, por supuesto, tenemos las relaciones reales. Y también tenemos las relaciones de derecho sucesor. ¿No? Son todas de naturaleza patrimonial. Claro, destaca la obligación o relación obligacional, el vínculo entre un acreedor y un deudor. ¿Qué cosa es entonces la obligación? Bien, facilísimo. No es otra cosa que un vínculo entre un acreedor y un deudor. Ustedes pueden decir, es la relación jurídica de naturaleza patrimonial que vincula a un acreedor con un deudor. No hay obligación con solamente deudor o con solamente acreedor. No hay relación jurídica con un solo sujeto. Siempre tiene que haber un sujeto del derecho, aquí el acreedor, y un sujeto del deber, aquí el deudor. Por eso es que se dice que el derecho es bilateral. Frente a un derecho, necesariamente hay un deber correlativo. Y frente a un deber, necesariamente hay un derecho correlativo. Esto es así. Si en este mundo existiera un solo ser humano, no necesitaría del derecho. Un Robinson Crusoe que diría, pues, por ejemplo, yo soy el propietario de este mundo y frente a quien lo ejercería? Ese derecho de propiedad. Frente a nadie allí no se puede hablar de derecho. Hablamos de derecho de propiedad porque lo podemos ejercer frente a otro. Y en el mismo sentido, hablamos de cualquier otro derecho. El derecho se hace valer frente a otro, frente al sujeto, del deber. Tengo derecho a la vida porque todos los demás tienen el deber de respetar mi vida. Muy bien. Entonces, esa es la relación jurídica. La relación jurídica tiene un objeto. El objeto de la relación jurídica es la prestación. La prestación. Que ustedes a cada rato utilizan la palabra prestación. Leen el código, cada rato encuentran allí la palabra prestación. Van a encontrar o no que el deudor debe ejecutar su prestación. ¿Qué cosa es la prestación? El sujeto es aquello que tiene que hacer o no hacer el sujeto del deber para satisfacer el interés del sujeto del derecho. Dar una casa. Hacer vida en común. Pagar la renta. Entregar el bien en propiedad cuando se trata de un contrato de compra-venta. Ustedes me venden, yo les compro este plumón, me venden este plumón. Ustedes ejecutan su prestación entregándome el plumón. Entregándome la casa. Entregándome el lote de terreno. Entregándome el fondo. Entregándome las herramientas, los cereales. ¿Y cómo ejecuto mi prestación? Salgo mi dinerito y les pago. Les pago el precio. A eso se llaman prestación. Prestación, entonces, es lo que tiene que dar, hacer o no hacer el sujeto del deber para satisfacer el interés del sujeto del derecho. Toda conducta humana se reduce a un hacer o un no hacer. No hay comportamiento humano que no consista en un hacer o en un no hacer. Lo que pasa es que por que así exige la realidad social, por las necesidades del ordenamiento jurídico, a las obligaciones, se divide en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Pero la obligación de dar, el dar, es también un hacer. Entonces, eso es la prestación. ¿Qué tiene que hacer el sujeto del deber? ¿Qué tiene que hacer el marido para satisfacer el interés de la mujer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la mujer para satisfacer el interés del marido? ¿Qué tiene que hacer? Exactamente eso que están pensando. Exactamente. A eso se llama hacer vida en común. Hacer vida en común. ¿Por qué satisfacer el interés del otro? Si para eso contrae el matrimonio. Si todos nosotros somos producto de eso, ¿o no? ¿Quién no es? ¿No? ¿No? Todos somos producto de eso. Miren ustedes, si eso pasa en las relaciones jurídicas de naturaleza, extrapatrimonial, con muchísima mayor razón, en las de naturaleza patrimonial. ¿Qué tiene que hacer el comprador para satisfacer el interés del vendedor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? El comprador para satisfacer el interés del vendedor. Pagar el precio en dinero. Pagar el precio en dinero. ¿Qué tiene que hacer el vendedor para satisfacer el interés del comprador? Entregar el bien al comprador. ¿No? ¿Quién es el acreedor? ¿Y quién es el deudor? ¿O quién es el acreedor ahí? En la transferencia de la propiedad del bien. No en el pago del precio, sino en la transferencia de la propiedad del bien. ¿Quién es el acreedor? ¿Él? No, es el vendedor. El comprador. Miren, ese es nuestro gran problema en la universidad. Ese es nuestro gran problema. En la vida real, ustedes tienen que identificar, pero más rápida que inmediatamente, en las relaciones patrimoniales, tienen que identificar más rápido que inmediatamente quién es el acreedor y quién es el deudor. Eso es lo que tienen que hacer. Si yo les vendo una casa por cien mil, en esa obligación, que yo asumo la obligación de transferirles la propiedad de la casa, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Ahí está usted. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Yo soy el deudor. Yo les debo la transferencia de la casa. ¿Quién es el acreedor? Ustedes son los acreedores. Ustedes son los acreedores. En esa obligación, por la cual, yo me obligo... Ah, no, ustedes se obligan a pagarme los cien mil dólares. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Yo soy el acreedor, a mí me dejen los cien mil dólares. ¿Quién es el deudor? Somos todos. Ustedes. Eso lo tienen que identificar, pero así rapidísimamente. Porque si no, fíjense ustedes. Fíjense. Y miren su código. Artículo 1529 del Código Civil. ¿No? Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien. Y el comprador, a pagar el precio en dinero. Miren lo que dice ahí. Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien. Y la compra-venta es un contrato consensual, se perfecciona por el simple acuerdo de las partes. El vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien. Y el 949 dice, no, por el solo hecho de obligarse a transferir la propiedad de un inmueble determinado, hace al acreedor propietario de él. Si ustedes saben identificar a quién es el acreedor y quién es el deudor, van a entender eso. Si no, no lo van a entender. No lo van a entender. Y miren ustedes, que es facilísimo. Así está el derecho. El vendedor se obliga a transferir la propiedad del bien. Aplicando el 949. Por ese solo hecho de que el vendedor se obligó a transferir la propiedad de la casa, ¿cuál es la consecuencia jurídica inmediata? Que el comprador se convirtió en propietario. Así no le hayan entregado el bien. Y así no hayan pagado el precio. Eso lo pueden entender, fíjense ustedes, solamente si es que saben distinguir entre quién es el acreedor y quién es el deudor. Pero ustedes tienen que acostumbrarse, tienen que habituarse a hacerlo eso. Se produce un accidente de tránsito. En el accidente de tránsito, A mata a B. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Ahí, atrás. Ustedes tienen que prender aquel, tienen que prender. A mata a B. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? Usted. ¿Ah, qué cosa es? Ajá. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? ¿Ah, qué cosa es? El acreedor. O sea, lo mata y te lo pagan todavía él. Qué tan desgraciado. Ah, él es el deudor. ¿El deudor de qué? Del pago de la indemnización. ¿Quién es el acreedor? La panteón y que le meta allí su dinero. Por estar conversando ahí, lo ve usted. Es que lo que estamos hablando aquí no es cualquier cosa. No. No va a poder ejercer la profesión si usted no aprovecha esto. Si no aprovecha esto, usted va a partir. ¿No? Esa es la mala formación. Por eso es que entiendan ustedes, aquí tenemos que prender. ¿No? Fíjense lo importantísimo que es, en cada relación jurídica, establecer rapidísimamente quién es el acreedor y quién es el deudor. ¿Ah, mató a ver? Ah, es el deudor, entiende la indemnización. ¿Quién es el acreedor? El degrado de Beto porque muerto ya, ustedes saben, ya no ejerce ningún derecho. ¿No? Ya no ejerce ningún derecho. ¿No? Ya está muerto. Bien. Bien. A su vez, la prestación tiene un objeto. El objeto de la prestación son los bienes, los derechos, los servicios, las abstenciones. Los bienes, los muebles, los automóviles, el azúcar, el arroz, los metales, los peces, los pescados, los peces, no, no. Las casas, los terrenos, etc., 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 los bienes. Los derechos, los derechos. Miren ustedes, los minerales y los hidrocarburos son de propiedad del Estado, pero el Estado les puede, ¿no?, entregar en concesión a los particulares para su exploración y explotación. El concesionario no es el propietario del camino, sino solamente tiene el derecho de explotar esa vida. Pero ese derecho lo puede transferir a otro, lo puede grabar, ¿no?, a favor de un acreedor. El derecho. No la misma misma. O piensen ustedes en la copropiedad. A veces son copropietarios de una casa. El copropietario es propietario de una parte alícota, o sea, de un porcentaje, sobre la totalidad del bien. No es propietario de una parte determinada del bien. No. No. Es propietario de una parte alícota. No. Si son tres, cada uno es propietario de un teso, sobre la totalidad del bien. ¿No? Imagínense que A quiere vender y los otros no quieren vender. A va a vender no una parte del bien, menos la totalidad del bien. Lo que va a vender es su derecho que tiene ahí. Es ya clásica esa expresión, vende sus acciones y derechos, ¿listo? Sobre la totalidad del bien. O sea, lo que transfiere es el derecho. No una parte determinada del bien. A lo largo de un ancho de éxito se celebran contratos de compra-venta por los cuales el copropietario vende una parte determinada del bien. No. Si el bien no está dividido entre tres, hace su división alíada, dice, él es mía y esto lo vende. No, pues, esa venda es nula. No, mientras no se haya hecho una división y partición, allí no se puede decir, ¿no?, que uno es propietario de una parte determinada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los derechos también son objeto de la prestación. Son objeto de la prestación los servicios. En todas las obligaciones que sean. Piensen ustedes en el contrato de trabajo, locación de servicios, contrato de mandato, contrato de gerencia, contrato de obra, etcétera, etcétera, etcétera. También son objeto de la prestación las abstenciones. Ustedes habrán escuchado en la universidad, a veces hay profesores que dicen, es profesora de dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir? No puede prestar servicios en ninguna otra entidad, ni pública, ni privada. Se tiene que abstener de eso, ¿no? O piensen ustedes en los contratos de distribución con cláusula de exclusividad. Una empresa productora de determinados bienes otorga la distribución a un comerciante en Chiclayo en exclusividad. O sea, la empresa que produce esos bienes se ha obligado a abstenerse de entregar esos bienes a cualquier otro distribuidor, a cualquier otro comercial, porque se interesa, no a las partes. Entonces, el objeto del acto jurídico está dado por esos tres elementos, la relación jurídica, la prestación, los bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones. Entonces, la mención a uno de estos elementos implica la de los otros. Si yo digo, ¿no?, que mi vendedor está en la obligación de entregarme la casa, esto es porque hay una obligación establecida así en un contrato de compra-venta. La prestación del vendedor consiste en que me debe, ¿no?, entregar la casa. Entonces, ese es el objeto del acto jurídico. El objeto del acto jurídico debe reunir ciertos requisitos. Gracias. 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 Debe ser posible. Debe ser posible. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la posibilidad física. El objeto debe existir, o debe ser posible de existir, en el momento en que se celebra el acto jurídico. Porque si en ese momento ya había dejado de existir, no hay acto jurídico por falta de objeto. No hay. Bueno, bueno, imagínense ustedes, yo les vendo ahora una casa que tengo en la punta, en la perra, en el callado, ¿no? Celebramos el contrato aquí por escritura pública, en el notario, ustedes me pagan el precio ya doscientos mil dólares. Pero ni yo, ni ustedes, sabemos que anoche ha salido el mar en esa zona. Se ha llevado a la casa. No hay casa. Lo único que hay son unas tablas que están flotando allí, sobre las aguas. ¿Hay compra-venta o no hay compra-venta? ¿Ah? ¿Hay compra-venta o no? No hay. ¿Qué les he vendido yo? Si yo he perdido ya la propiedad de la casa anoche cuando el mar no ha llevado, ya no tenía la casa. Es imposible venderles casas, ¿cómo les voy a vender algo que ya no tengo? Allí falta el objeto. No puede ser que les estoy vendiendo unas cabezas de ganado que están en Oxapamba, por ejemplo, pero no sabemos que el día de ayer era consecuencia de una peste. Los animales han muerto. Les estoy vendiendo una mercadería que está viniendo de la China, está navegando en alta mar. Pero no sabemos que el barco ya se hundió, etc., etc., etc. El objeto tiene que existir, o tiene que ser posible de existir. Tiene que ser posible de existir. Ahora, con el boom de la construcción, ven ustedes en un lugar determinado, están vendiendo allí unos departamentos, pero departamentos no hay. ¿Por qué es un dibujito que han puesto allí? Bien bonito. Recién el constructor o el propietario está gestionando la licencia para poder construir. Pero esto sí es posible. Y eso se celebra ahora cada rato. La compra-venta de una cosecha futura es otro ejemplo patético de esto, real de esto. Entonces, bien, debe existir, o debe ser posible de existir. También la prestación de vida tiene que estar dentro de las posibilidades del ser humano, físicas e intelectuales. No sería, pues, válido un contrato por el cual un arquitecto o un ingeniero se obliga a construir un edificio de 10 pisos en 3 días. No es posible. No es posible. No. Eso es imposible. O no sería, este, válido un contrato de transporte por el cual no viene aquí una empresa americana, se instala en Chiclayo y comienza a vender pasajes para que a todos el próximo mes de julio a los que compran ese pasaje le trasladen en un viaje de paseo a la luna. No es posible. Razonablemente no es el derecho. Hay que actuar razonablemente. Claro, alguien podrá decir, pues, imaginariamente que eso es posible. Será posible de aquí a un tiempo mucho más lejano, el próximo mes de julio. El mes de julio, no. Claro, ustedes les taparían a la mayoría, pero no. No, no, no. Eso no es posible. No es posible. En la realidad actual, eso no es posible. Tiene que estar, entonces, dentro, incluso tiene que estar dentro de las posibilidades de la naturaleza. No podríamos celebrar un contrato sometido a una condición, por ejemplo, suspensiva, si es que el sol sale por el este. Eso, físicamente, es imposible. El objeto tiene que ser posible. Por ejemplo, que da Barbeo en sus clases en la universidad italiana, donde dice, no podría celebrar un contrato sometido a condición suspensiva, diciendo, no te transfiero la propiedad de la casa a condición de que mi burro comience a cantar. Los burros en chiclayo no cantan. Ciertos recursos, ¿no? Aquí hay bastante, ¿no? Para ustedes no es difícil encantar el ejemplo. Cuando lo ponemos en lima, sí, pues la gente no que no ha salido, no conoce. ¿Cómo será el burro? Dice, además lo visto en la televisión. Bien, entonces el objeto tiene que ser posible, tiene que existir, o debe ser posible de existir. Ya ustedes saben en qué consiste la posibilidad. Tiene que ser ilícito. O sea, no debe ser contrario a normas imperativas, al orden público, a las buenas costumbres. Si la ley dice que no se puede vender ciertos artefactos ahí para la Navidad, pues la ley lo está prendiendo, no puede ser objeto, y si lo vende se está realizando un contrato con un objeto ilícito. El objeto del acto jurídico debe ser determinado. ¿Determinado qué quiere decir? Delimitado. Que esté perfectamente individualizado, de tal forma que no se pueda conjuntir con otro objeto. Se dice, se vende el lote de terreno que está ubicado en la urbanización tal, con frente a la avenida tal, con tantos metros lineales de extensión. Entrando por la derecha, limita con la propiedad de Bulana, con tantos metros lineales de extensión. Entrando por la izquierda, limita con la propiedad de Metano, con tantos metros lineales de extensión. Por el fondo, limita con la propiedad de Perengano, con tantos metros lineales de extensión. Ese pie está perfectamente individualizado. no se puede confundir con otro lote de terreno de la misma urbanización o de cualquier otra urbanización. Cuando se trata de determinar bienes inmuebles que están inscritos en el registro de la propiedad inmueble, ustedes ya no hagan la delimitación minuciosa, no. No, simplemente digan que venden la casa, el terreno, el edificio, el lote de terreno, el punto, ubicado en tal sitio, tal distrito, no provincia, departamento, y dicen, cuyos linderos y medidas perimétricas y demás características constan de la partida tal del registro de la propiedad inmueble. Ya está todo bien. Porque si ustedes comienzan a hacer la delimitación minuciosa y se equivocan, uy, viene la observación para la inscripción. Y ustedes tienen que ir nuevamente al notario, para hacer la aclaración. Y ustedes saben, el notario no trabaja gratis. Y lo que es más, pierde tiempo. Pierde el tiempo. Entonces, por eso les hemos dicho, el derecho es una ciencia eminentemente práctica. Fíjense ustedes en eso. Cuando el bienestar registrado se remite a la partida. Allí están todas las características. Se vende el televisor de tantas pulgadas, de tal color, de tal serie. Está individualizado ese artefacto. O debe ser también el objeto determinado. O sea, no está individualizado en el momento en que se celebra el acto jurídico, pero se están señalando los parámetros, los lineamientos, o no las reglas en base a las cuales se va a hacer esa delimitación. Hay la costumbre, por ejemplo, para la compra de ciertos bienes, acordar que la elección del bien lo hará un tercero. Lo hará un tercero. Allí el bien no está determinado, sino es determinado. Pero el objeto tiene que ser posible, lícito, determinado o determinada. Si es absolutamente indeterminado, ese acto jurídico es nulo por falta de objeto. Eso en cuanto a los requisitos del objeto. Entonces, ustedes eso tienen que saber y eso es lo que quiere decir el Código Civil cuando en el artículo 140 dice que el objeto debe ser física y jurídicamente posible. Sin esa explicación, nadie sabe qué cosa quiere decir eso. Eso es lo que quiere decir. Está más desarrollado en la parte de contratos. Bien, tenemos clase hasta, creo, las dos de la tarde, ¿no? Haremos un intermedio. Un intermedio de unos diez minutos. Así es que salgan.